Una mujer fue asesinada por no dejarse robar. El crimen ocurrió en la ciudadela La Atarazana, esto es al norte de Guayaquil. Según se conoció, Zacapintas querían llevarse el dinero que la víctima había sacado de una agencia bancaria y en represalia, por no lograrlo, le dispararon y acabaron con su vida. Faltaban pocos metros para que llegue a su casa en la ciudadela La Atarazana, cuando fue interceptada por dos sujetos que iban a bordo de una moto. Uno de ellos se bajó e intentó robarle, pero ella puso resistencia y lanzó su bolso a una vivienda. La señora viene de la parte de La Bajaña, se baja de la buseta, caminando, parece que la han venido siguiendo allá de donde venía sacando el dinero. La señora llega a esta esquina, donde está la puerta, al lado, la casa, vienen y la forcejean en ese sector porque están los señores ahí al lado del comedor y la señora tira las cosas ahí en la casa adentro, las tiran adentro de la casa, ella sale corriendo por acá y ahí viene y la cogen aquí. Sale corriendo para allá, cae allá y ahí el individuo se le acerca y le pega el disparo. Parece que ha sido Zacapinta porque tengo entendido que venía haciendo una transacción bancaria. Uno iba en el bus, ahí donde estaba la señora, y otros dos iban en la moto. Y sin duda pensamos que el que estaba en el bus le avisó a los otros maleantes, para claro, porque todo ha ocurrido allí. Como no lograron llevarse el dinero, uno de los Zacapintas le disparó y luego escapó en la moto junto a su compinche. Uno de camisa blanca, otro de camisa roja, se fueron para toda democracia al cerro, dirección al cerro. En una moto... Seguramente los delincuentes al verse frustrados en no llevarse el dinero, le disparan a la señora. Tengo conocimiento de la altura de Tora, se compromete casi lo que es el corazón, ¿no? Aquí es el caminante, aquí. Aquí la socorrimos. La mujer fue llevada de inmediato a una casa de salud, pero falleció. Deja a un menor de siete años en la orfandad. Sin piedad le dieron el balazo, porque la señora no va a dejarse robar. Ahí la mataron, este pedazo. El hijo vio todo lo que le hicieron a la pobre madre. Los moradores de la Tarazana dicen que el sector se ha vuelto peligroso. Sí necesitamos más cuidado aquí, porque antes era solamente robo, ahora ya hay una muerte. Hay bastante desconfianza, por lo general siempre se escucha que hubo un asalto. Yo tengo puesto ahí, que dice este, toda actividad sospechosa será reportada a la policía. Vecinos unidos, tenemos que cuidarnos unos a otros. La policía investiga el crimen. Informó Roselena Vázquez. ¡Gracias!